Bienvenidos a GCN en Español, hoy vamos a ver una de las bicicletas más bonitas del pelotón profesional se trata de la Wheeler Trestina 0 SLR de disco que utiliza el equipo World Tour Astana y esta en particular es del corredor Omar Freire que está en su tercera temporada con el equipo casajo no perdamos más tiempo y vamos a ver todos los detalles Wheeler Trestina es una marca italiana y una de las más antiguas del mercado comenzaron a fabricar bicicletas allá por el 1906 esta es la última versión super ligera de Wheeler, la 0 SLR con freno de disco y todo el sistema de cable integrado el cuadro tiene un peso de 780 gramos y la horquilla 330 gramos el cual es un buen peso para una versión de disco considerando que se necesita más fibra de carbono en algunas zonas para poder soportar la fuerza de la frenada el diseño es una combinación del modelo escalador y aerodinámico por lo cual es una bicicleta muy polivalente la pintura es totalmente personalizada para el equipo Astana con una combinación de colores pero el turquesa metalizado realmente deslumbra y hace que sea una de las pinturas más llamativas del pelotón vamos con el manillar que es un modelo de potencia y manillar integrado de fibra de carbono y fabricado por Wheeler que tiene un peso de 330 gramos el largo de la potencia que utiliza es de 120 milímetros y en cuanto al ancho del manillar es de 43 centímetros los cables tanto de los cambios como de los frenos van por el interior del manillar hasta el frente del cuadro donde se direccionan hacia los distintos componentes por lo cual todos los cables quedan fuera del flujo del aire mejorando la aerodinámica y dándole un aspecto mucho más limpio a la bicicleta en el centro del manillar sale el soporte para el ciclo computador las bicicletas del equipo Astana están armadas con el grupo Shimano Durace D2 electrónico y las bielas son de 175 milímetros de largo con el medidor de potencia integrado Shimano los desarrollos elegidos por Omar en cuanto a los platos es bastante estándar de 53 por 39 mientras que el cassette es un 11 por 30 también podemos ver que utilizan la pata del cambio Ceramic Speed sobredimensionada para reducir las fricciones en cuanto a los pedales son los Luqueo vamos con las ruedas que son de la marca francesa Corima y que ya llevan muchos años abasteciendo de ruedas al equipo casajo el modelo elegido son las Corima 47 WS Black DX con un perfil de 47 milímetros los tubulares que llevan no son los más conocidos pero tienen un gran rendimiento son los Wolfpack de 26 milímetros de ancho como dijimos anteriormente es una versión de disco y utilizan las pinzas y los discos Shimano Durace en la rueda delantera encontramos un disco de 160 milímetros y 140 milímetros en la rueda trasera en cuanto a la tija es especial de Willier y para este cuadro que tiene una forma en D para mejorar la aerodinámica y la comodidad el asiento es un prólogo Scratch M5 con los rieles de carbono y una ranura central ahora vamos con algunos detalles al igual que la pata de cambio los rodamientos del eje de pedalier son de la marca Ceramic Speed los Porto Carmañola son Tax Zero en la curva del manillar podemos ver los botones Sprinter para cambiar cuando va agarrado en la parte baja del manillar seguro que no se llega a apreciar pero uno de los tapones del manillar es la centralita del grupo electrónico y por último en la tija vemos el soporte para el número de carrera que es de plástico y está sujeto con una banda elástica ahora vamos con las medidas que utiliza Omar Freire mide 1 metro con 83 centímetros y el cuadro que está utilizando es de la talla L la altura desde el centro del asiento al centro del eje de pedalier es de 78,4 centímetros mientras que el largo desde la punta del asiento al centro del manillar es de 61,3 centímetros el peso total de esta bicicleta Willier 0 SLR es de 6,900 kilos bueno hasta aquí hemos llegado con esta bicicleta italiana que a nosotros nos parece realmente bonita con una buena combinación de prestaciones y peso ahora pueden dejar todas sus opiniones en la sección de comentarios y como siempre si les gustó el vídeo le pueden dar al pulgar hacia arriba ah una cosa más no se olviden de activar las notificaciones así no se pierden ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima chao chao